Hola, ¿cómo están todos? Nuevamente estoy con ustedes hoy. Quiero mostrarles cómo elaborar un delicioso almuerzo con pescado jurel y arroz de cebolla. Quédense para que puedan observar. Comenzamos sofriendo nuestra cebolla morada con azúcar para lograr que se caramelice. Vamos a estar muy al pendiente mezclándola para que no se nos vaya a quemar. Por aquí ya la tenemos y entonces le vamos a agregar el agua. También le estaremos colocando la sal. Y hacemos nuestro arroz de manera habitual. Por aquí ya ha secado, entonces ahorita lo taparemos para terminar el proceso de cocción. Es muy sencillo de hacerlo, solo hay que estar pendiente que no se nos queme la cebolla para evitar que nos vaya a quedar amargo. Y vamos con nuestro pescado. Tengo jurel en medallitas bastante pequeñas, me salieron. Ya lo he lavado y ahora lo vamos a salpimentar por ambos lados. Y lo dejaremos reposar unos minutos para que agarre bien el sabor. Ok, para elaborarlo, por aquí tenemos ajo. Crema de leche, crema de leche, cilantro, por aquí vamos a usar vinagre blanco o si tienen de manzana también, mantequilla y cebolla blanca o cebolla perla picadita. Con solo estos ingredientes vamos a elaborar nuestro pescado en salsa. Comenzamos con una cantidad generosa de mantequilla y vamos a esperar a que engrase muy bien en la sartén. Ok, ahora vamos a colocar nuestras piezas de pescado. Las dejaremos aquí a fuego alto hasta que doren. Bien, por aquí la tenemos, así nos quedó, ya está doradito, entonces ahora le damos la vuelta y le dejaremos dorar por el otro lado. Gracias. 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 los hemos volteado todo le vamos a agregar el vinagre blanco o si pueden o tienen a su alcance también lo pueden hacer con vinagre de manzana dejaremos secar y dorar por el otro lado también ok así nos quedó ahora lo vamos a retirar y en la misma sartén vamos a elaborar nuestra salsa les invito a que estén atentos para que vean el procedimiento bien agregamos más mantequilla y empezamos agregando la cebolla cuando ya haya cristalizado entonces le vamos a agregar el ajo recuerden que se pueden suscribir a mi canal para que así puedan observar las diferentes elaboraciones de comida que he estado subiendo y las próximas que llegue también a subir recuerden activar la campanita para que les avise y también les invito a compartir por aquí le voy a agregar dos cucharaditas de agua cuando ya el ajo y la cebolla están cocidos agua le agregue dos cucharadas pero ustedes pueden agregarle la cantidad más cantidad pues si lo desean de pronto tener una salsa bastante ligera le pueden adicionar un poco más de agua ya eso es al gusto y vamos con nuestra crema de leche o nuestra nata que es la que le va a dar ese delicioso sabor a esta elaboración yo por aquí inicialmente agregue esta cantidad les cuento que después me fue necesario ponerle un poco más y como les mencionaba ahorita depende de qué tan ligera quieran su salsa si les gusta con bastante salsa o con poquita allí van entonces a decidir qué cantidad de nata o crema le van a adicionar mezclamos y adicionamos el cilantro el cilantro finamente picado vean por aquí le adicione otra cantidad igual de nata rectificamos sal y procedemos entonces a agregar las piezas de pescado para mezclarlas muy bien con nuestra salsa dejaremos a que se impregne por un lado y entonces le damos la vuelta ok así nos ha quedado les cuento que esta elaboración de pescado jurel con la salsa de pescado jurel queda muy delicioso y una recomendación sirvanlo caliente aún para que no se nos seque mucho la salsa por aquí yo adicionalmente le pongo más cilantro me encanta el sabor entonces por eso le pongo más bien así nos ha quedado espero lo puedan preparar y por aquí lo acompañamos gracias 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 gracias